Para todos, soy Isma Cuadrado de Viaja Conmigo y en el día de hoy nos encontramos en las ciudades y las artes de las ciencias de Valencia Ahora mismo nos encontramos en la entrada del museo y las artes de la ciencia de Valencia y vamos a entrar a ver que nos encontramos Acabamos de entrar ya a la ciudad de las ciencias y las artes, así que vamos a investigar Aquí tenemos unas cajitas musicales que ahora están muy de moda. Puedes comprarlas con distintos bandas sonoras de peligro, así cosas así. Si alguna vez os habéis preguntado cómo es un oído por dentro, pues esa representación os quita toda la ciudad. Aquí tenemos las partes de una guitarra española, todo lo que lleva en el interior y todo con lo que se fabrica. Bueno, hemos salido de la sala del sonido que era todo sobre el sonido y todo eso. Había una guitarra, había varios experimentos, por así decirlo, para que tú probases cómo se propaga el sonido a través del agua, del acero, de la madera, pero es que era imposible grabar ahí porque había muchísimo ruido, muchísimo, muchísimo ruido. He intentado grabar unas tomillas, a ver qué os han parecido, pero era bastante, bastante difícil. Ahora estamos yendo hacia otra de las salas, porque esto la verdad es que es enorme. Es muy grande, muy grande, muy grande. Ahora mismo hemos llegado a una sala que está dedicada a varios instrumentos y no me estáis viendo nada, pero bueno, os voy a enseñar un poquito. ¿Veis? Aquí tenemos los instrumentos y aquí podemos ir eligiendo lo que queremos ajustar. ¿Que queremos ajustar unas castellanas? Que queremos ajustar una cinta, que no sé qué es. Que la tenemos aquí al fondo. Pues, la escuchamos. Y te dice que viene de la India. Aquí tenemos unos tambores de África. El de arriba se llama Kalungu y el de abajo es simplemente un tambor de África. Pero los dos son instrumentos de perfección. Por aquí tenemos un par de teclados. que no sé bien lo que es. Y no con el carterito, pero no sé, parece como si fuese el primer sintetizador o algo así, ¿no? Básicamente porque hay que poner orte, trénalo, borno inglés, me imagino que serán los tipos de tonos que podría seleccionar el instrumento. Bueno, puede ser lo que es. Resulta que me lo pone aquí abajo. Y no se ve nada. Pero es un instrumento que se llama Armonium. Vale, chicos, chicas, ahora sí que sí. Esto sí es un órgano. Uno de los primeros órganos en el cultivo . Un poco. Y así es como se escuchaba antes la música. Con que era mófono. Tenías que tener todo esto en casa para poder escuchar música y ponerle un disco de vinilo. Si lo querías más pequeño tenías el que era mófono, chiquitito, era un instinto para los MP3, MP4 e incluso lo que tenemos ahora que son los móviles. Por aquí tenemos un hormiguero. Aquí tenemos unas exposiciones de varios insectos. Tenemos una tarántula por aquí que no la veo. Ah sí, mira, mira. Está ahí escondida debajo de la piedra del fondo, ahí abajo, está escondida la tarántula. Por aquí tenemos un escorpión emperador que está ahí al fondo. No sé si lo podréis ver, pero está ahí por allí. Y por aquí tenemos un pedazo de cucarachas enormes. Son cucarachas gigantes de Madagascar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Wow. Ahora mismo me está dando muchísimo repeluso. Qué enorme. Imaginaros eso dentro de vuestra cama. Y bueno, después de visitar todas las habitaciones que hay en la primera planta, que son dos habitaciones. No, dos o tres. Ahora mismo no recuerdo. Vamos hacia la segunda planta. Y a diferencia de la primera planta del museo y de la última planta del museo, la segunda planta estaba más enfocada a la historia. Ahora mismo tenemos a nuestras infaldas la sala que está dedicada a Ramón y Cajal, que fue otorgado dos premios Nobeles junto con Severo Urba. Santiago Ramón y Cajal fue un médico español especializado en histología y anatomía patológica. Considerado como el padre de la neurociencia, ya que fue él el descubridor de la morfología y las conexiones entre las células nerviosas. En 1906 se le otorgó el premio Nobel de Medicina entre muchos otros, como por ejemplo la Gran Cruz de Isabel la Católica en 1890, la medalla Che Garay en 1922 y la Cruz de la Orden Imperial Alemana del Mérito en 1915, entre otros muchos premios. Severo Ochoa fue un médico y científico español galardonado en 1959 con el premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos sobre el mecanismo de la síntesis biológica de la RN y ADN. Al igual que Ramón y Cajal también cuenta con numerosos premios, como por ejemplo la medalla de la Universidad de Nueva York en 1959, el National Medal of Science en 1980 y el premio Ramón y Cajal en 1982, entre muchos otros premios. Bueno pues vamos a atravesar la última exposición así rápido, ya hemos atravesado la exposición de Severo Ochoa y vamos a que la última planta, que ya tiene que ser cerca de las 3 de la tarde, y subiremos hacia la última planta que creo que tiene que ver algo con la aeronáutica me ha parecido ver, porque me ha parecido ver un símil de cohetes espaciales, pues ahora sí. Tenemos aquí un ejercicio de memoria que funciona de la siguiente manera, tiene dos cajoncitos por así decirlo y unas preguntas. Tienes que leer primero el número 1 y ver cuántas necesitas, y luego el número 2. La cosa es que el número 1 te pone nombres comunes, pero en el número 2 te pone personas, personajes célebres. Lo que pasa es que vas a recordar a los personajes célebres y no a los nombres comunes. Es interesante cómo funciona la mente. Bien, aquí tenemos que hacer un ejercicio de reconstruir esta cara, de este señor, en esto. Así que vamos a ver si conseguimos. Yo diría chicos que este es el resultado, ¿no? Vamos a ver si es el mismo. No, no es el mismo. Es complicado, ¿eh? Es complicado. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Mira, la cara es esta. Ah, va a fallar el labio. El labio va a fallar. Este sería así, ¿no? El pelo, sí. Está todo bien menos el labio. Aquí tenemos unos cajones que te enseñan cosas que te van a hacer recordar cosillas de época antigua. Por ejemplo, las cintas y el venino. Como, por ejemplo, lo siguiente, y esto seguro que sí, que sí. Esos cuadernillos. Esos cuadernillos que nos lo mandaban en verano los profesores y fastidiarlos el verano. Y también tenemos las alpino. Bueno, hemos llegado ahora a una zona en la que está esto todo del espacio. Quiero decir, cohetes, transbordadores, etc. Obviamente, son réplicas y son en miniaturas pequeñas, no grandes. Bueno, chicos, pues aquí tenemos una réplica de la luna. Y de cómo se ve la luna según cambia la luz solar. Vamos a ver. Aquí, chicos, tenemos una esfera que nos está explicando la estrategia de la circulación atmosférica. Según giras tú la esfera, se van haciendo remolinos por toda la esfera. Contra más fuerte sea el remolino, será más indefinido y se hará por toda la esfera. Y ahora vamos a seguir investigando otras habitaciones de por aquí. Acabamos de entrar a una exposición de Marte y ahí tenemos un trocito de meteorito. Es un fragmento de un meteorito. Aquí tenemos agua extraída del río Tinto de Huelva, que dice David. Y por allí tenemos una vista microcópica de la estructura interna de un meteorito. Aquí tenemos una figura de Marte, que es un lado de noviembre. Aquí te ponen resultados interesantes como volcanes. Por ejemplo, vamos a buscar el número 1. Aquí tenemos una maqueta a escala original de uno de los coches, por así decirlo. Aquí tenemos una maqueta a escala original de uno de los coches, por así decirlo. que llevaron a Marte. Esto es una representación de los astronautas que han pisado Marte. Bueno, ya hemos salido de la zona de Marte. Y ahora nos hemos encontrado otros ahí con unos epitáfrios. Aquí nos cuenta un poco el tema de los espermatozoides y de cómo se lo consigue llegar uno. Y entre ellos, yo fui el más listo y el más rápido. ¡Ea! ¡E! ¡E! Bueno, aquí tenemos 400 millones de espermatozoides que parten del pene. Un millón de espermatozoides llegan al útero. O sea, mirad la comparación. O sea, es un 20% de todo. Mil espermatozoides llegan a las trompas de palopio. O sea, mirad la diferencia entre lo que había antes y lo que ahora. Mil espermatozoides llegan al óvulo. Y solo uno de ellos, secunda el óvulo. Y yo no he sido yo. Yo, yo, yo. Yo fui uno de ellos. Y chicos, hasta aquí nuestra visita en el Museo de las Artes y las Ciencias. En el próximo vídeo nos encontraremos en el Oceanografía. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo. Y ya. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!